TATARURU TARU TATURU GALACHES MÁS VALÁ Esos planetas giran, giran sin parar TENPA NO KIROKU EKOGA KAETEKTA KOREDEN ANKARÁ TATARURU 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 Y el cielo es más allá Me enamoré de ti Así sin más TATARURU 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 Ah! Quiero encontrarnos Ya! Porque mis sentimientos van a enlazar Algo que yo creo que voy a perder Es todo lo que te puedo dar Ami masu yu ai taina Kurishimoru puru pusuru Konochun kai chido yo ni Ananda gainak temo Es que siempre hay tan solo amor Konochun kai chido yo ni Abidamente Cuantos años luz habrán ya pasado Desde que tu voz yo perseguí Si tan solo fuera yo capaz de olvidar Sería lo mejor Kure rare nai nami Ni etashimate Toshihomura ia ia Chikaku te doy Anatada Akateru yo Ah, solo quiero verte a ti Me doy muchas vueltas, vueltas así Mi corazón ya no deja de llorar No puedo yo vivir sin ti Soredake de iyo Ah, osigama waru yoni Sokuirawa zutorupesuru Y no igasido o ekaisteru Anatada que obvio Ah, quiero encontrarnos ya Mi vida dando vueltas, vueltas y más Aunque hoy tú naces junto a mí No puedo no pensar en ti Soredake de iyo muena No puedo no pensar en ti 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 Y es que siempre hay tan solo amor Y es que siempre hay tan solo amor